La doctora principal del Consejo Nacional Electoral para hablar de un proceso que ya ha arrancado algunos partidos políticos de oposición están precisamente en ese proceso de validación de las voluntades, las manifestaciones de voluntad de pertenecer a esos partidos políticos. Hay un ataque que se ha hecho a este proceso de validación donde algunos sectores de la oposición hablaron incluso que se atentaba contra la participación política. Ahora, ¿cuál es el basamento legal del Consejo Nacional Electoral para la realización de este proceso de validación? Sí, bueno, muy buenos días, mil bendiciones para ti, para todo este equipo que te acompaña y bueno, y para el pueblo de Venezuela, bendiciones. Sí, desde luego, en principio la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como función al Consejo Nacional Electoral, en este caso al Poder Electoral, organizar los partidos políticos. Ciertamente hay una norma que ha sido muy famosa porque es una norma del año 1965, que es la ley de partidos políticos que tuvo una reforma en el 2010, pero la única reforma que tuvo fue la inclusión de un capítulo de la responsabilidad de los parlamentarios. Ahora bien, ¿qué sucede? La norma señala que todas aquellas organizaciones con fines políticos que no obtuvieron el 1% en el proceso electoral, aquí habla del periodo constitucional y nosotros hemos tomado como referencia las parlamentarias, igualmente en el 2010 tomamos como referencia las parlamentarias, entonces las organizaciones deben ir a un proceso de renovación. Esta no es la primera vez que en Venezuela se hace un proceso de renovación, en el 2011 tuvimos un proceso de renovación. Para renovarse, para verificar que ellos son un partido nacional. Sí, fíjate, es bien importante, incluso cuando tú haces referencia al tema jurídico, una vez que tomamos como referencia la constitución, la norma, la sala constitucional, en su sentencia establece cinco pautas. Yo quiero colocarle como pacto un poco para que entendamos, ¿no? Porque le hablamos no solamente a las organizaciones políticas, sino a los ciudadanos, los venezolanos y venezolanas. ¿Qué estableció la sentencia? Uno, la prohibición de la doble militancia. Dos, que en esta renovación exclusivamente renovarían las organizaciones políticas nacionales. Tres, utilizar el sistema biométrico. Cuatro, todas aquellas organizaciones políticas que no tuvieron el 1%, por lo menos en mínimo en dos entidades, el último proceso nacional, deben ir a la renovación. Y quinto, aquellas organizaciones políticas que no fueron a un proceso electoral, que no fueron con su tarjeta al proceso electoral, debían renovar. Entonces, me parece que es bien importante... Es el caso de la oposición, no, porque ellos fueron con la tarjeta de la llamada Mesa de Unidad Democrática. El partido de la Mesa de la Unidad, fueron con una sola tarjeta y desde luego, entonces, todas esas organizaciones que no fueron en ese proceso electoral, con su tarjeta, también debían renovar. Rector, si ellos hubiesen ido con su tarjeta y hubiesen sacado el número de votos en dos estados, ¿no hubiesen tenido la necesidad de ir a este proceso de renovación? Correcto. Toda aquella organización política que cumplió con el 1% en mínimo en dos entidades, no tuvieran en este momento que estar en un proceso de renovación e incluso los que hubiesen ido a su proceso electoral con su tarjeta y hubiesen también obtenido el 1%, no estuvieran en el proceso de renovación. Por eso es que hoy en día tenemos 62. ¿Quiénes están renovados en este momento según esas últimas elecciones del 6 de diciembre? Es correcto. Tenemos cinco organizaciones legitimadas en estos momentos, que es el PSU, que es el partido Lamu, que es el partido Puente, el partido UPP y... ¿Cuál es ese UPP? Esa es una organización que viene... ¿Qué pasó con esta organización? En su momento él no fue a un proceso electoral, pero el Consejo Nacional Electoral en el momento que tenía que hacer la publicación de ese partido para ir al proceso electoral, no se hizo en el momento. Y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral tomando en consideración esa decisión del Consejo Nacional Electoral, entonces pasan ellos a formar parte de las organizaciones políticas. Bien, hay algunas experiencias también en otros países en donde los, digamos, los partidos políticos tienen que renovarse, tienen que validarse, tienen que verificar que efectivamente tengan la suficiente militancia para estar, digamos, vigentes ante las instituciones de esos países. ¿Por qué cree usted que fue tan atacado este proceso de validación al cual llamó el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál es la valoración que han hecho ustedes como institución del Estado? Sí, mira, fíjate qué sucede. Recordemos antes, incluso en los procesos de renovación, ¿qué sucede? Que las organizaciones con fines políticos traían al Consejo Nacional Electoral la firma de una militancia y la consignaban ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral lo cruzaba un porcentaje con el registro electoral y ya tú tenías tu partido regional o nacional. ¿Qué sucedió? Yo quiero que un poco, la experiencia de la renovación pasada era, renovábamos en una plaza, habían 10 mesas, habían 15 personas de una organización con fines políticos, renovaba en este partido, en este otro partido, en los 10 partidos, ellos estaban inscritos y renovaban en los 10 partidos. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente se ponían de acuerdo las organizaciones y el que estaba inscrito, estaba inscrito en 10 organizaciones, incluso, muy respetuosamente, yo puedo decir en estos momentos que quizás hay personas que están inscritas en un partido político y que desconocen totalmente que están inscritas en un partido político. ¿Por qué? ¿Qué hacía la persona? Llevaba al Consejo Nacional Electoral una firma donde definitivamente a nadie se hacía una publicación donde tú podías verificar si habían utilizado tu nombre o no. En estos momentos la diferencia es que existe un sistema biométrico donde hay una expresión individual, una manifestación de voluntad de decir, yo quiero estar inscrito en esa organización con fines políticos o yo no me voy a inscribir, por lo tanto, yo no debo aparecer en ninguna organización con fines políticos. Las personas que se inscriban en estos partidos políticos van a tener la posibilidad de verificar que efectivamente su nombre está allí porque ellos tuvieron la manifestación de voluntad de estar allí. Perfecto. Fíjate, importante lo que tú acabas de señalar porque nosotros incluso en el cronograma tenemos una etapa donde luego de haber culminado el proceso de renovación, de verificar el cruce de la doble militancia, que ya lo voy a explicar, verificar ciertamente tu huella, va a haber una etapa donde el Consejo Nacional Electoral va a publicar un link donde tú podrás con tu número de cédula verificar si ciertamente tu voluntad fue respetada y estás inscrito en el partido que tú escogiste o que probablemente alguien pudo haber utilizado tu nombre y inscribió en ese partido y va a haber entonces ese proceso de impugnación. En ese caso, ¿cuál sería el proceso a seguir de una persona que aparezca en un partido donde no quiere estar? Es por supuesto, fíjate, en principio está el link, te buscas en el link, si aparece, si ese no fue el partido que tú tuviste la manifestación de voluntad, harás una impugnación ante la oficina regional y nosotros verificaremos ciertamente si procede o no esa impugnación. Ahora, si los partidos no consiguen el número de firmas en estos dos estados para ser un partido nacional, ¿qué va a suceder con esos partidos políticos? Perfecto, tomando esa misma pregunta yo quiero decir lo siguiente, fíjate, los partidos solamente deben buscar el 0,5% en cada uno de los estados. Ojo, la norma señala que si usted no pudo obtener el 1% en el proceso electoral, vas a un proceso de renovación. Esta es tu segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque yo te digo que ahora vas a buscar menos, imagínate, menos militantes, el 0,5% en dos entidades que la escoges tú como organización con fines políticos. Ejemplo, el CNE no le dice, usted tiene que buscar en este, en este, en este estado. No, tú escoges cuál es el estado, incluso ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Amazonas tú debes nada más tener 512 militantes para cumplir con la meta en el estado de Amazonas. Ahora, si tú no cumpliste con las 12, mínimo, 12 estados, tienes que ir a un proceso administrativo de cancelación de la organización con fines políticos. Bueno, nosotros con esa respuesta que es bastante precisa, vamos a ir a una pausa, pero al regreso vamos a hablar de otros elementos. Algunos partidos como el Partido Comunista de Venezuela también han tenido críticas al proceso y nosotros vamos a hablar, a analizar este y otros temas de la próxima parte con Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Ya venimos. No debe ser el ente rector atendiendo un llamado o unos lineamientos del gobierno nacional o del partido de gobierno quien venga entonces a cerrarle las puertas a los partidos políticos. El CNE está incumpliendo con su mismo horario, con el mismo plan de trabajo y aquí tiene que haber una paralización de ese proceso, aquí tiene que haber una discusión, una democracia sin partido, no es democracia y hoy el gobierno quiere hacer. En Venezuela quiere además de todo, se secuestra las instituciones y quiere acabar con los partidos políticos. Sencillamente las cosas se han hecho arbitrariamente, se incorpora una máquina, no abren otra, no le dan credenciales a algunos testigos. Es un poco tratar de desmotivar para la validación de los partidos. Sin embargo, se lo hemos hablado a todos, esto es parte de una lucha. Es fundamental de que todas las organizaciones políticas hagamos como lo hemos hecho, una sola voz en el sentido de exigir mejores condiciones. Es muy poco el tiempo que está dando el Consejo Nacional Electoral y el gobierno lo que pretende con estas fechas tan cortas, donde hay una serie de obstáculos, una serie de requisitos que estoy seguro va a ser muy difícil para la renovación de los partidos políticos. Para que haya democracia, hoy no la hay en Venezuela, deben haber partidos políticos fuertes, deben haber partidos políticos organizados, evidentemente legalizados. Que lo sepa la región, que quieren ilegalizar a los partidos en Venezuela por la vía de los hechos, lamentablemente quieren detener el crecimiento de los partidos que han venido creciendo en oposición. Continúa la pauta de hoy. La jornada no fue una jornada sencilla, lo anunciamos previamente y lo pudimos constatar a lo largo de estas 48 horas. Los obstáculos estuvieron ahí, las arbitrariedades fueron muchas. En la TV6 Lucena, le pedimos, le exigimos, de una vez por todas dejemos la huachafita, que son cinco días continuos, que son tres días, que son dos, que es mediodía, que es la asamblea, que es el TCJ. No señor, exigimos de una vez por todas cronograma electoral claro, cronograma de referéndum claro. La operación Morrocoy no pudo contra la voluntad del pueblo, la operación Morrocoy no pudo contra el resteo de miles de venezolanos. El proceso se ha desarrollado absolutamente normal, comenzamos a las 8 y 3 de la mañana, todo ha sido perfecto. Queremos destacar públicamente la actitud institucional de los funcionarios del CNE. Se ha aportado como dice la constitución, se ha aportado como dice la ley electoral, se ha aportado como dice la ley. Y aquí ha venido la militancia de voluntad jurada a validar el partido de Leopoldo López. Incluso por los números del Consejo Nacional Electoral, ya ellos mismos reconocen que logramos la meta en más de dos estados en todo el país. Existen las máquinas desplegadas en todos los estados del país, están ahí en la sede de los consejos electorales regionales y simplemente tienen que recibir la orden de la rectora Divisay Lucena y del directorio de este Consejo Nacional Electoral para poder ser habilitadas y facilitarle al elector poder ejercer su derecho de validar ante el Consejo Nacional Electoral. Tuvo el CNE la capacidad de aperturar más máquinas y creemos y celebramos esta pequeña apertura del CNE y así exigimos que como ya a esta hora hay más de 800 máquinas desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional, no entendemos por qué quieren activar solo 390. Ya todos sabemos que tenemos el 1%. El mismo CNE emitió un informe técnico donde lo hizo. Gaby, habla de una pequeña apertura del CNE de las mesas para la validación de las firmas de Voluntad Popular. Bueno, Voluntad Popular y Vanguardia Progresista son dos de los partidos políticos que han acudido a este proceso de validación, pero llama la atención las contradicciones. Por un lado dicen que el CNE pone obstáculos, por otro lado dicen que estuvo bien el proceso. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en las primeras jornadas de este proceso de validación, rectora? Sí, bueno, en principio yo estoy muy orgullosa de verdad de pertenecer a esta gran familia del Consejo Nacional Electoral porque definitivamente este proceso es inédito porque por primera vez en la historia de Venezuela se está utilizando el sistema biométrico para el registro de la militancia en un proceso de renovación y donde un proceso que ha sido cuestionado ya llevamos, gracias a Dios, dos semanas donde las mismas organizaciones han validado nuestro proceso y yo quiero felicitar a esas organizaciones que han validado el proceso convocado por esta institución que es el Poder Electoral. Pero son las mismas organizaciones que tuvieron críticas en algún momento. Sí, por eso me alegra mucho porque fíjate si realmente el Consejo Nacional Electoral, como mencionaron algunos de ellos y digo algunos de ellos con mucho respeto porque yo creo que nosotros a veces tenemos que diferenciar entre aquellas personas que han propiciado la desestabilización, el atropello hacia nuestro funcionario y otras organizaciones o miembros de unas organizaciones que han llamado a la participación en este proceso de renovación. aclarando ese punto, sencillamente quiero felicitar realmente que han ido a participar en este proceso que han legitimado nuestro, yo llamo proceso, nuestro proceso porque definitivamente es la profundización en la democracia en Venezuela porque esta es una manera de profundizar en un proceso democrático. Entonces, bueno, sencillamente aquellas personas que descalificaron el proceso fueron a la renovación, lograron en estos momentos, digo en estos momentos porque debe venir un proceso de cruce de la doble militancia porque cuando menciono esto, la persona que un sábado se inscribió en una organización con fines políticos y el próximo fin de semana fue a otro partido y se inscribió en otro partido, ¿qué sucede? que la que queda como registrada es la del último fin de semana porque la válida es la última voluntad. Entonces, desde luego, lamentándolo mucho, ha sido un proceso, gracias a Dios, que hemos facilitado las organizaciones con fines políticos, pero bueno, este fin de semana, lamentándolo mucho, hubo algunos hechos, unos atropellos contra nuestros funcionarios del Consejo Nacional Electoral y yo quiero aprovechar este momento... ¿Pero fueron focos o fueron múltiples? No, fueron algunos focos en el Estado Sucre, Zulia, Miranda... ¿Y qué tipo de hechos exactamente ocurrieron? Sí, con mucha responsabilidad quiero asumir algunas personas de voluntad popular, por eso quiero decir, algunas personas de voluntad popular fueron direccionados contra nuestro personal de presionarlo, decirle palabras incorrectas, amenazarlo, y yo quiero hacer un llamado, este es un proceso tan hermoso donde lo que estamos haciendo es llamar a la participación de las organizaciones con fines políticos, el personal del Consejo Nacional Electoral en estos momentos lo que está es coadyuvando al proceso, es una disposición de la militancia ir ese día a inscribirse en la organización con fines políticos, las organizaciones con fines políticos tienen todo el derecho de llamar, de hacer un llamado público, de hacer su campaña, pero siempre respetando a nuestros compañeros del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los puntos. ¿Usted ha sentido temor porque sean agredidos algunos de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral? Es que no ha sido la primera vez, de verdad, yo estoy hablando de un acto importantísimo para el Consejo Nacional Electoral, como es la renovación, pero tengo que decirlo, no es la primera vez que nosotros hemos sido atacados, nuestras obras han sido atacadas, hemos denunciado esos ataques que se han hecho contra las oficinas regionales en algunos procesos electorales. Entonces, bueno, hacemos un llamado al respeto a la institucionalidad, al respeto a nuestros compañeros, que también son venezolanos y venezolanas, que son padres de familia y madres de familia también. Rectora, el Partido Comunista de Venezuela ha hecho una acotación que parece interesante, tomando en consideración que el año pasado, sobre todo, se denunció el asesinato selectivo en Venezuela, como el asesinato político, y hay varios asesinatos, digamos, relativamente famosos, por llamarlo de alguna manera, o muy conocidos en la opinión pública, como el caso de Robert Serra, que han ocurrido. Ellos dicen que podría significar esta publicación de los listados un problema de seguridad para el Partido Comunista de Venezuela y para sus militantes. ¿Qué respuesta institucional le tienen ustedes al Partido Comunista? Sí, bueno, yo en principio, primero, soy muy respetuosa de las decisiones de las organizaciones con fines políticos y sus declaraciones, porque, en fin, son organizaciones con fines políticos. Ahora, ciertamente, el Consejo Nacional Electoral no va a publicar los nombres de los militantes. Va a tener una aplicación temporal para que la persona con su número de cédula se localice si, ciertamente, está inscrito en el partido que desea o fue utilizado su nombre y fue inscrito en un partido, el cual él no deseaba estar allí. Es decir, nosotros no vamos a publicar la militancia de las organizaciones. Pero quiero decir, la ley de 1965, en el artículo 12, señala que toda organización con fines políticos, su nómina debe ir a las gobernaciones de cada uno de los estados para que el secretario de gobierno pueda dar la información de cualquier militante en ese estado para que se verifique si estaba inscrito o no en ese partido. Ojo, una ley que está vigente y que, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral realmente nunca ha remitido una... Lo que te voy a decir, las nóminas de los partidos están allí y reposan en la Oficina Nacional de Partidos Políticos. Es decir, tú llevaste tu nómina y ahí están todos los nombres de hace muchísimos años. Ahora bien, lo que sí puedo decir, que eso es potestativo de las organizaciones si quieren o no publicar su nómina. Porque vamos a estar claros, el único partido en Venezuela que ha publicado su nómina, se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela que tiene una aplicación y que cualquier persona interesada se busca para ver si está inscrito o no allí. Pero de resto, el CNE no publica nómina. Segundos para el final. ¿Qué pasará con los partidos o que no recojan la firma o que no vayan al proceso de renovación? La sentencia y la norma señala que aquellos partidos que no cumplan con el 1% en mínimo 12 entidades deberán ir a un proceso administrativo de cancelación. Bueno, agradecemos a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio por esta noticiosa entrevista que nos ha dado esta mañana en la pauta de hoy. Hernán Canorea, nuestros intérpretes de señas y todo el equipo técnico humano detrás de las cámaras muy importante que hace posible este programa nos despedimos hasta mañana a las 6 de la mañana cuando estaremos nuevamente con todos ustedes en la pauta de hoy. Gracias por acompañarnos.